qué onda gente de youtube en qué se anda a santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santos bienvenidos al capítulo número 388 de lo que va si pueden hasta el momento habíamos quedado en que salió por fin salió kakashi de lo que es el interior de óbito o el interior de este mundo paralelo que creó a el renegante óbito no es otro universo esa no sé qué cosa que solamente puede obito y kakashi al tener el ojo de obito kakashi se estaba ahí como recuperando de todas las heridas ahí de todo el chakra bueno necesito una buena recuperación para poder usar el mangués y sharingan y poder salir de ahí no y salió justo que usted lee para frenar a sasuke que estaba por matar ya a obito salió corriendo sasuke para ponerle fin a obito y kakashi al principio cree que era lo frenó para salvarlo dijo bueno yo me voy a encargar creí que se lo iba a matar para adentro para esa nueva dimensión pero en realidad lo que quería era matarlo el mismo cortarle el mismo el cogote no ya venía decidido ya iba a matarlo no hay con el kunai y lo salvó nada más y nada menos que el cuarto hokage reuniendo nuevamente el equipo no me acuerdo qué número no pero bueno el equipo no falta solamente serrín y ya estaría a todo completo así que por fin está ese encuentro entre kakashi y el cuarto hokage no que tanto quería ver por fin tienen la interacción así que me encanta bastante por fin se pueden reencontrar y no sé me gusta me gusta como pasa en eso cuando ven a gente muerta o sea que fue importante en su vida y verla ahí nuevamente con el edotensei y en medio de una batalla no es que te puedes abrazar y poner sentimental pero algo es algo no algo es algo así que por eso me encanta mucho y bueno el cuarto hokage lo mandó a naruto a pelear contra es mara uchiha original que terminó con la escena esa de naruto haciendo un rasengan que se vio ahí como una luz como de esperanza no así que bueno vamos a ver qué tal vamos a ver si obito se pasa al lado bueno o no porque bueno están en eso también a ver si obito es que se pasa o no se pasa al lado bueno así que está bastante interesante así que sin más que decir no poner play a este capítulo el primer amigo se llama ahí vemos la luz está de naruto no este que está hablando quién es kakashi no sé si lo está hablando o lo están pensando esto se lo está por tirar a maru uchiha no ahí se ve cómo va cayendo este quedó re duro no ni pestañeado no no pensé que se hizo como el zetsu negro no después de todo el que creó el zetsu negro excel creí que se estaba un caparazón estamos a punto de sellar a maru uchiha o sea que si lo sellan ya está se termina todo todos al ataque bueno soy es el que tiene que sellar a la gente no al toque tiene que estar ahí por defecto pero no sólo se muestra como chico como la voz es el chico Se le cae de risa Se le cae de risa Todo para decir que fue por su voluntad Y no porque Gaara se lo dijo Dio todas esas vueltas Todos los Bijus contra Maru Chihau Podrían todos los Kyuubi dar toda la energía Para Naruto y quedar como Con la fuerza que tenía Obito Solamente que de buena manera ¿Y esto qué es? Parecen luces de teatro ¿Y esto cuándo pasó? No me acuerdo Uy, la canción de los Akatsuki O la canción de cuando hay destrucción también, ¿no? Esa guitarra Es bien rockera la canción Me encanta Está bien ahí Con todo el power, ¿no? Ah, este es el padre de Gaara El cuarto Kasekai ¿No? Acá es cuando Kankuro lo ve por primera vez Acá era Convertido en esto, ¿no? Oh, y un Minigara Corriendo Que lo maneja con la arena Si, ¿no? Yo sabía que se iba a romper todo Como quedó con las manitos Ah, los pibes Ahora que le tenían miedo Que hizo mierda uno ¿Lo había matado o no? Lo dejó medio herido nomás, ¿no? Que después le fue a llevar las vendas Y esas cosas Y lo sacaron cagando Es como un flashback Y a la misma vez Dibujado todo Nuevamente, ¿no? Porque es Es el flashback Pero solamente que Como que está en otro escenario O todo en En blanco No es un copia y pega Del flashback A eso voy Tiene un tono de voz Muy parecido Al cuarto Hokage Nada más que un poco más afeminado Este tipo, ¿no? Más finito Y con tono más afeminado Pero más o menos Hablan igual Todo esto Le está contando Gara Al juicio Me imagino Gracias a eso Perdió el control Ve que la misma escena Que se enoja Pero Estaba como en otro lugar ¿No? Como Ahí todavía Canguro No se ponía El maquillaje De combate ¿No? Y esto Se hacía después Cuando Temari Todavía era Una pubertita Me imagino A ver Temari Está igual Que siempre Me cago No Le da Quiere vomitar Le da asque Mi bola Le da gana Uy Gara decía Me dio la cana Nada más que no me sangra Se fue la mierda De ahí ya había decidido A pensar Para él mismo ¿No? Cuando estaban En los exámenes Chunin Que también Lo amenazó Como 3 o 4 veces Que le iba a matar Al propio hermano Imagina La primera vez De los exámenes Chunin Cuando apareció Ahí que le están Haciendo bullying A A Konohamaru ¿Estará en medio De la guerra Konohamaru O está cuidando La aldea? Repetul Nawa? Nawa ¿Qué es Nueva Platik De tu Lucia Me llama nurca Nawa Nawa Uchiha Sasuke Mutta Nawa Jejejeje contenta en la lista queriendo decir su nombre ah cuando tenía la sangre de hinata y las manos como día bahía en el borde me caía tan mal ah le había metido un rey bife cuando estaba por matar a a rock lee un shikamaru joven también pero bastante inteligente que era se va a ver y feliz no la cara de loco de desquiciado lástima que es muy grande para ponerlo de miniatura porque era excelente la pelea ahora la pelea de cara del desierto y naruto espectacular no 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 acá ya estamos llegando a lo que era el final de de naruto chiquito no estamos ahí faltaba unos unos para no más creo ahora que me parece me parece que faltaba bastante los multiclones de sombra la ráfaga de cuatro mil patadas no falta la invocación del sapo también supongo que la van a mostrar porque ya nos están mostrando todo bolos no esto sí que es un rellenín bien grande ahí está el shukaku el shukaku ya debo acordar de todo esto que está contando cara no 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 wow Va cuando este, cuando Kanguru se acordaba Del tremendo cambio de Naruto, ¿no? Acá ya estaba decidido a seguir Claro, a todos los pasos de Naruto y a seguir su Sus ideales, ¿no? Y ya con el sombrerito ya, ¿no? Uh, pero le están sacando al bicho ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No Igual creo que nunca nos mostramos tantos flashbacks de... De cara Dentro de todo, no están tan aburridos Después se convierte como en Naruto, ¿no? O sea que todo este tiempo él ya estaba muerto Hasta que lo rescata Naruto Uh, dale, chabón No hacía falta mostrar todo esto Bueno, pero los Guishu no vieron esto Solamente... Ahí está Ahí está Naruto Ahí está Naruto Ahí está Naruto ¿Qué? 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 Ahí ya está de nuevo en el mundo de los vivos, ¿no? Morí con la... Me acuerdo cuando empecé a ver Naruto Decían que la gente acá se moría y no volvía a la vida Vos lo mirá Gaara Mirá el cuarto Hokai ¿Qué? Lo que me compro por donde se me apropiaba No." No, no, no... Qué cosa que me dijeron que una persona es 일�o en donde ya que esa es la vida ¿No? No, no, no... No es lo que nos dice ¿Eso es lo que me da la mano? Bueno, bien épica esa escena, ¿eh? Ah, yo creí que todo esto estaban viendo, boludo Uh, acá termina No, fue todo el capítulo flashback de Gara, boludo Encima no es que los bichos lo estaban viendo Gara ahí matándose pensando los recuerdos y el bicho después Y qué onda Y pensó todo al pedo, boludo Creyó que los bichos lo estaban viendo Qué cagado, boludo Qué cagado porque yo me imaginaba un capítulo más Más polenta, ¿no? Porque fue solamente flashback de Gara, ¿no? Con lo único que nos quedamos es que Le pidió ayuda al Shukaku nuevamente Muy nostálgico, ¿no? Diciendo, che, me das una mano, loco Viviste adentro mío una banda de tiempo El Shukaku se le cagó de la risa Y aceptó, pero diciendo como que fue por voluntad propia No porque Gara se lo dijo, ¿no? Pero en realidad fue porque Gara se lo dijo Y saltaron todos los demás bichos a Prenderse a la ayuda, ¿no? Ya que también se pusieron a recordar un poco Cuando Naruto decía que lo iba a salvar a todos Y dicho y hecho lo salvó Así que están como con esa especie de De deuda, por así decirlo No sé si de deuda Pero sí que le deben bastante a Naruto Así que ahora es el turno de los bichos Que van a ir a ayudar junto con Gara A Naruto, ¿no? Me encantaría que Que el bichu este El Shukaku Pele ahí amistad con Gara Y le dé como su Su poder, ¿no? Así que sería bastante genial eso Y bueno Ahora tendremos una pelea de De Madaru Uchiha original Contra toda la alianza Shinobi Y si no es eso Si eso no es poco También va a pelear contra Los 8 o 9 bichos, ¿no? Sí, contra los 9 bichos Exactamente todos los bichos Contra Madaru Uchiha original, ¿no? Así que Bueno, vamos a ver si es que logran detenerlo Y sellarlo de una vez por todas Así que va a estar bastante interesante Bueno, de Obito sigue ahí Planchado en el piso Todavía no tiene una elección Si es que va a ser bueno o malo Pero está ahí Kakashi y el cuarto Hokage En la dulce espera, ¿no? Así que bueno Se ponen bastante entretenidos estos episodios Así que Vamos a ver para dónde quiere disparar Después de esto, ¿no? Así que bueno gente Muchísimas gracias por ver este capítulo Junto conmigo hasta acá Les dejo abajo en la descripción del video Lo que es el grupo de Facebook Si se quieren unir para charlar un poco Y nos vemos recién En el próximo episodio Gente Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!